Como si mojarse los pies en el bar bastase para conocer sus profundidades. Y esa frase de ese poema de Luis a mí me volvió loca. Porque no es ir a mojarse al mar, es ir a meterse. Es vivirlo. ¿Verdad? Vivir por él. El mar, el mar me llena todo. Es un ecosistema del cual dependemos, no podemos vivir separados de él. Si no hay azul, no hay verde, ahí encontré la misión de la vida que es ayudar a salvar los océanos. El mar está llorando, está pidiendo ayuda. Está tan contaminado. Está tan contaminado y nosotros vemos solo una parte de la contaminación que tiene. El mar contiene 50% del oxígeno que respiramos los seres humanos y los seres humanos no sabemos cuánto dependemos de él. Uno de cada dos respiraciones provienen de él y sí, o sea, no podemos vivir sin azul, no hay verde. O sea, yo no sabía que estaban tan contaminados los océanos, que vomitan basura. Entonces yo dije, escucha, la gente no lo sabe, yo voy a empezar a recoger basura todos los días, voy a tomarme una foto y la voy a poner. Y no me dijeron, 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 no me dijeron. Y eso fue lo que quise hacer. Todas las tardes, unas mañanas, caminaba un ratito, recogía un poquito, agarraba un poquito y lo llenaba. A veces llenaba tres bolsos, pero a veces nada más llenaba un poquito y le tomaba la foto al poquito. Para que la gente no se sintiera que tenía que ir a caminar una hora, sino que podía caminar cinco minutos. Y yo dije, cinco minutos es perfecto, porque no son ni diez, que es un montón, ni dos, es muy poquito. Yo dije, o sea, cinco, perfecto. Y así se llama el proyecto. Cinco minutos de limpieza de la playa en inglés, para que la gente tuviera más acceso. Porque yo lo iba a hacer en español. Pero yo dije, no, think local, act global. Pues el ser humano vive inconscientemente en una sociedad de consumo desmedida. Inclusive yo también a veces me encuentro, ¿verdad? Obviamente. Buscando cosas que no necesito, ¿verdad? Y la simpleza de la vida es como el mar. Todas las decisiones que vamos tomando durante el día son las que le terminan afectando al océano. Eso partiendo, digamos, de que vivimos lejos del mar. Si vos vivís cerca del mar, yo siempre los paso limpiando la playa, porque yo no puedo. Yo no puedo ver la playa sucia, no puedo volver a verla y decir, eso le corresponde a alguien más. Entonces, tenemos que repensar nuestra vida. Tenemos que repensarlo todo lo menos. Repensar qué estamos haciendo con nuestras vidas. Viene de adentro hacia afuera. La sostenibilidad no es de afuera hacia adentro. No es tener un panel solar y un carro eléctrico. Eso no es de adentro, es viene de adentro hacia afuera. Entonces, tenemos que pensar cada acto nuestro a través de un filtro de sostenibilidad. De adentro. Esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy sembrando, esto que yo estoy, esta agua que yo estoy consumiendo, esta ropa que yo no estoy comprando, este mandado que yo puedo hacer en bici y me voy a pie. Todo le afecta al mar, al fin y al cabo. Y ahí es donde uno se da cuenta, digamos, que todos tenemos el poder, ¿verdad? De afectar nuestro alrededor. Y ya si vos querés ir un poquito más allá, yo a todo el mundo le digo que tenemos el poder de ser activistas también. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no sé, tiene que ponerlo en todo lado. Raje, díganle a todo el mundo lo que usted aprendió. Y lo que usted sabe y la urgencia que tenemos es un mensaje que tiene que ser como un efecto dominó, ¿verdad? Una tecla que empieza, ta, 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 ta. Y empiezo, este es un mensaje que vamos a decirlo a toda voz durísimo. Durísimo. O sea, el hecho de recoger la basura es importante, obviamente, porque ya estamos reduciendo la cantidad de basura que está en el mar, que se devuelve y que va a terminar en el estómago de un ser vivo, como nosotros, o de un animal. Es un acto de victoria. O sea, ya, si vos recogés una tapita de una botella, para mí, ella es una victoria. Para mí. Una super victoria. O sea, ya, 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 Gracias por ver el video.